¿Qué es el plan de alfabetización? Tal como lo ha contemplado nuestro presidente. Todas las instituciones públicas y privadas y la sociedad en su conjunto se han empoderado de esta iniciativa. Este ambiente de apoyo y motivación colectiva ha garantizado que en poco más de seis meses de haberse iniciado el proceso de alfabetización, el 60% del total de los inetrados se ha registrado en núcleo de aprendizajes, lo que evidencia que estamos avanzando excelentemente en el cumplimiento de nuestra meta y que estamos colocados entre las cinco provincias de mayor rendimiento. Estamos trabajando, señor presidente, armamente, junto a todas las instituciones públicas y privadas, asociaciones, organizaciones y entidades comunitarias, en el diseño de un plan de desarrollo integral de la provincia, asesorados por la Asociación de Desarrollo de Santiago, en el cual se contempla, además de otros recursos, el uso del 5% de los beneficios de explotación de nuestro oro proveniente de los sulfuros, que estamos seguros, recibiremos puntualmente, conocedores de que tenemos un presidente justo que ha dado muestra de respeto a la Constitución y a las leyes. Hoy, si ustedes pudiesen entrar dentro de mí, se encontrarían con un pentagrama de hermosas y alegres notas musicales. Yo tengo hoy un merengue por dentro y me siento una tambora ardiente. En la sangre, un saxofón, una trompeta, me siento hasta una guitarra. Yo soy un cuerpo lleno de música y atabal hoy, porque aquí está inaugurando la Expoferia de Monte Plata, un gran hombre, un amigo, una persona que siempre ha creído en nosotros, que siempre ha creído en la provincia de Monte Plata. Inaugurar, que hoy inaugure esta feria, el honorable señor Presidente de la República, es un gran motivo de orgullo y alegría para nosotros. Gracias, señor Presidente, por concedernos, por concedernos, por concedernos, esta gracia. Monte Plata se lo agradece. Quiero concentrar mis palabras en el ecoturismo. Y voy a ser rey. Pero quiero dejar en el ánimo del Presidente de la República una reflexión. Haga lo que nunca se ha hecho, señor Presidente. Si queremos que el turismo sea la verdadera locomotora de la economía dominicana, hay que fajarse con el ecoturismo. La República Dominicana tiene 16 provincias en su litoral marítimo, 16 provincias que tienen playas. Tiene 16 provincias que no tienen playas. De las 16 provincias que tienen playas, por lo menos hay 10 que aparte de su potencial o de su realidad, ya en el mundo de hoy, que reciben turistas de sol y playa, hay por lo menos 10 provincias con potencial para el ecoturismo. Igual, por ejemplo, la romana con toda la zona de Valleíbe, para citar dos, Puerto Plata con los altos de la de Maja, de la de Maja. Pero hay 16 provincias sin playas que tienen todo el potencial para hacer destinos ecoturísticos. Es el 50% del turismo de sol y playa. Entonces, es imposible, es imposible, señor Presidente, no irnos a esa promesa fundamental de campaña que usted ha venido cumpliendo con exactitud, pulgada a pulgada, de hacer lo que nunca se ha hecho. Hay que definir políticas públicas claras para el fomento y el desarrollo del ecoturismo en provincias, en provincias que pueden cambiar sus horizontes de vida real y efectivamente con una explotación sostenible del medio ambiente a partir de los dones y bondades con que fueron dotadas por el máximo creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!